Anoche, vino un tío del espacio. Y me cedió sus poderes para que sea un guardián cósmico o algo así. Es un medallón mágico. Y ahora resulta que vuelo y que tengo superfuerza. O sea, estás hablando con el elegido a lo mejor. ¿Has entrado por la ventana? Qué fuerte, ¿eh? Hostia, qué buenísimo. ¿Esto es lo que te da poderes? Me tomé una de estas y al rato estaba volando. Es increíble. Oye, ¿y ahora qué hago? Salvo un tren. Voy a casarola y le digo, tía, flipa lo que te has perdido. ¿Qué es eso? Hay un tío volando detrás de ti. Como la gente sepa que hay un superhéroe, que estás perdido. Por eso tienen una identidad secreta. ¿Quién eres? Soy titán. ¿Cómo? ¡Soy titán! Que he tenido el puto superhéroe en pleno rescate y es que ni lo he visto. ¿Quién coño es este tío? ¿Quién es el héroe enmascarado? Me tienes que hacer daño. Una herida. Que me regenero como Batman. Batman no se regenera. A ver, los superpoderes, ¿quién los tiene aquí? ¡Aaah! ¡Hostia! Tú, de titán, ¿qué opinas? Que eres un gilipollas en pijama. Y que hubiera sido mejor que tuviera poderes una oveja. Javi, que ha venido un tío volando del espacio y te ha elegido. A nadie más del mundo. A ti solo. Creo que ya sé lo que voy a hacer. Mis poderes van a luchar contra el mal. ¡Titana al rescate! ¿Has visto al superhéroe? Que sí lo he visto. No, no lo he visto.